Estamos en el marco de una práctica sociocomunitaria, somos docentes del Departamento de Computación y con los alumnos de la carrera nuestra de tercer año vamos a realizar una herramienta que les permita mantener mejor el funcionamiento de un programa de padrinos y madrinas con lo que juntan fondos para justamente poder llevar a cabo todas las actividades que hacen con los niños. Desde ya que para los chicos nuestros también es una primera experiencia muy útil es una experiencia, no deja de ser una experiencia también laboral, pero mucho más gratificante porque en este caso das una mano a gente que da otra mano. En lo concreto, ¿qué es lo que hacen los estudiantes de computación? Ellos van a hacer la herramienta completamente, desde el diseño, la construcción de lo que sería lo que nosotros llamamos la base de datos, que es el soporte donde se guarda toda la información el acceso a la información a través de las herramientas que hagan falta, programas ya el año que viene, inclusive a través de página web, etc. O sea, darles una unidad funcional.